Ya despunta la mañana se oye del galloso alegre canto Y las aves con su trino anuncia la navidad Que linda está la campiña encalanada con sus verdores Y hasta el burbillo del río también parece cantar Que otra vez ya llegó la alegre navidad Que otra vez ya llegó la alegre navidad Desenfunde el cuatro mi compay y arrematece un buen sechorreau Pa' bailarlo con la comay bien acaramelau Pa' bailarlo con la comay bien acaramelau Todo el mundo va a bailar apretao' No quiero, no quiero, no quiero, no quiero que queden sentao' Quinta caramelau Esta navidad quiero arroz con gatule con lechon asao' Quinta caramelau Óyeme como allá tú me llevas agitao' Quinta caramelau Ya llevo la hora del rumbón reventao' Quinta caramelau Quinta caramelau Willy Colón con el gran con Juan Ficao Quinta caramelau Oye compay, ¿qué es eso? Quinta caramelau En casa de Carmen y Toro se formó el tumbao' Quinta caramelau El nada visón, jacinto, chimbo y menor el colorao' Quinta caramelau Quinta caramelau No me venga con cumbia ni pedrico ribiao' Quinta caramelau Esta navidad sin mi cuatro te digo no voy a ningún lado Quinta caramelau Quinta caramelau Quinta caramelau Quinta caramelau Quinta caramelau Después no diga que no estaba invitau' Quinta caramelau Quinta caramelau A caramelau De medio no voy a esta navidad ni entregau' Quinta caramelau Suena a ver cuatro y un quinto repicau' Quinta caramelau Ya son las tres de la mañana y dale pa' abajo Quinta caramelau Felicidades al gran combo de su hermanito Willy Colón Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.